Siguiendo desde aquí de la arena de la rinconada, bueno de nuevo con todos ustedes hípicosenlinea.com, cancha, bueno de verdad un placer de nuevo estar con llevándole a ustedes la mejor información por la web a Drúbal Martínez como siempre toda la semana el preciso dándole los ganadores y nuestro amigo Isaías Álvarez el avión también dándole ganadores, de verdad cumpliendo con todos ustedes gran expectativa este fin de semana reaparece el ejemplar Pedro Caimán la llegó a Luna Santa, lamentablemente está retirada pero bueno reaparecían dos de los ejemplares que son Vedete en el hipódromo de la rinconada así que jornada como se dice muy interesante este fin de semana y bueno vamos a ver que tiene a Drúbal Martínez el preciso que información le tiene para que ponga a ganar esa gente de hípicosenlinea.com Muchísimas gracias Hermes, un saludo aquí a amigo Isaías Álvarez y a toda esa afición que toda la semana nos sintetizan por la triple doble bípicosenlinea.com quien tiene el inmenso placer de dirigirse a todos ustedes a Drúbal Martínez el preciso, el director de la mensajería 1460 vamos a abrirle un par de informaciones para este fin de semana la séptima competencia del día sábado una carrera bastante pareja bueno me voy de lance con el número 4 lo grande cayó que en su última tuvo muchos inconvenientes se le rodó la silla perdiéndose a 13 cuerpos de Kenai y en esa competencia se lo ganó Laranjal por 5 cuerpos pero esta vez considero que la carrera es otra y libre de tropiezos y en este tiro de 1500 metros y ahora con la monta del Rigo Maravilla Sarmiento pienso que Lorandrio va a estar en el tope del marcador abonando un dividendo aceptable así que super fijo Lorandrio en la séptima competencia del día sábado regalo que llega a todos ustedes cortesía de la mensajería de texto la 1460 y sus etiquetas precisos para que conozcan lo más fijo del día la etiqueta clavo que esta es la que debes mandar esta semana clavo con tres informaciones para el día sábado y tres informaciones para el día domingo y la palabra acumulado al estilo de Lady Luke super fija abonando más de 9 bolívares por ganador ahora vamos con la información para el día domingo en la novena competencia este caballo el testarudo con la monta de Miceel Jaramillo esta dupla que lo que hacen es ganar carrera en Miceel Jaramillo y Juan Carlos Ávila pienso que ahora si le llegó la hora este caballo no lo ha acompañado a la suerte en su última tuvo un inconveniente y se perdió ahí faltando 50 metros parecía que ganaba bueno el caballo se perdió ahora esta vez pienso que va a ser partida y llegada y es la auténtica línea para la jornada dominical el testarudo cortesía de la sucripción VIP con este servidor por el punto de contacto 0424-366-4644 para jugar de 3 a 4 caballos super fijos por reunión ahora sigan con la información de mi amigo Hermes Gudiño muchísimas gracias Adrúbal Martínez bueno y el testarudo los super fijos de nuestro amigo Adrúbal Martínez el preciso bueno Isaías Álvarez el avión el hombre bueno información por todos lados vamos a ver que le gusta que regalito le tiene para toda la gente de Ipicos en Línea gracias Hermes y muy buenos días tenga toda la afición que esté en sintonía de Ipicos en Línea punto com que semana tras semana nos siga este prestigioso micro la semana pasada bueno nos fuimos invistos con la yegua Violent Lock el día sábado y el día domingo el Empral Roll donde todo un amplio sector se iba con el Empral con la yegua con el Empral monetario y indicando nosotros el Empral Roll como regalo abierto por acá por los micro y picos en Línea punto com esperando que esta semana nos acompañe la suerte para toda esa afición que nos sigue vamos con nuestra con nuestro regalo abierto para este fin de semana cortesía del código 3321 en Línea 900 y mensajería de texto que este día sábado y el día domingo le va a tener activado allí para todas esas personas cuatro fijos más un especial cuatro fijos más un especial enviando la palabra avión al código 3321 y para el día domingo le garantizo un especial de lujo una yegua debutante que estábamos esperando hace tiempo y para este día domingo ya salió y para nosotros va en contra una super torre que la vamos a tumbar con esa debutante que tenemos para el día domingo así que muy pendiente la palabra avión para este fin de semana nuestro regalo abierto para esta semana son los siguientes a la altura de la segunda competencia me quedo con esta yegua Bananespli una yegua que ganó en 1300 metros por cuatro cuerpos y tres cuartos luego subida de lote fue llevado al tiro de 1800 metros donde fue capaz de arribar segunda a tan solo medio cuerpo vuelve a la distancia de 1800 metros es la más rápida pista ligera se ha mantenido durante la semana y en lote cómodo y para nosotros es triunfar de manera fácil esta número 5 a la altura de la segunda competencia Bananespli para el día domingo cortesía de nuestra línea 93321 que va a estar activada desde las 10 de la mañana tanto para el sábado como para el día domingo vamos con la información en la octava competencia esta número 7 de Bayonne una yegua que debutó en la distancia de 1200 metros arribando quinta 11 cuerpos de Bayonne Lock el día sábado se impuso de manera cómoda este demostró que corre esta yegua a Bayonne Lock llegó donde mejoró el cielo a la tierra al llegar segundo a tan solo medio cuerpo pero más puesta y la monta del inspirado Reyes Ramos me gusta para ganar esta carrera así que mis regalos abiertos para el día sábado a la altura de la segunda competencia la llevo a Bananespli para mí de ganar de punta a punta y el día domingo me quedo alentado a competencia con el número 7 Bayona para más y mejor información ahora lo dejamos con nuestro compañero el iluminado de la cancha Hermes Gudiño muchísimas gracias Isaías Álvarez bueno nuestra información de Hermes Gudiño cortesía del código 3586 como siempre llevándonos los acumulados la semana próxima pasada no fue la excepción bueno y para esta y también dimos los dos regalitos abiertos por aquí los dos ejemplares de Juan Carlos Ávila bueno este fin de semana a la altura de la tercera válida donde nuestro amigo Dios el ejemplar Lord Andrew yo voy a inclinarme por otro ejemplar es el número 3 el ejemplar Yat Machito ejemplar que venimos esperando reaparece con más de 15 abriseos este ejemplar va a ser muy difícil de superar este ejemplar Jan Machito de verdad muy bien este ejemplar la monta de Leonel Reyes Ramos lo trabajó lo sintió excelente y creemos que este ejemplar va a ser y va a abonar buen dividendo para todos ustedes así que Jan Machito en la tercera válida del 5 y 6 y a la altura de la primera carrera del día domingo no es más como dicen nos vamos a descubrir el agua tibia este ejemplar el blanco de verdad muy evolucionando cada vez más va a correr muy bien estos tiros largos creemos que va a correr y rematar primero que el ejemplar Ray Cris y creemos que este ejemplar va a ganar muy fácil esta primera carrera del día domingo en el hipódromo la rinconada así que el blanco el pupilo de Juan Carlos Ávila les va a ganar esta primera carrera así que ya saben envíen pote a la 3586 y llévense los acumulados con toda seguridad este fin de semana no va a ser la excepción bueno muchísimas gracias a toda la gente de hipicosenlinea.com y nos vemos la próxima semana gracias